Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El académico Ernesto Medina recomienda al Minet establecer grupos pequeños de clases para evitar contagios de COVID-19. Trabajadores de la maquila solicitarán a las autoridades reformen la ley de concertación tributaria respaldada con 5.000 firmas. Amchang elige mañana a su nueva junta directiva. Productores registran 20% de reducción en exportación de café de la cosecha 2020-2021. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.